Venezuela no se vendrá con las manos vacías de los Juegos Olímpicos de Río 2016. La responsable de que eso suceda es la atleta Yulimar Rojas, que este domingo se colgó la medalla de plata al finalizar de segunda en la final del salto triple. La joven de 20 años de edad registró la marca de 14.98 en su cuarto intento y había asegurado su pase a la instancia definitoria con las 8 mejores, tras conseguir un 14.87 en su tercer intento. Fue la segunda medalla en esta especialidad para Venezuela en la historia de las Olimpiadas, pues en Helsinki, 1952, el marabino Asnoldo de Bonis logró el bronce. Esa, además, fue la primera presea para una delegación nacional en Juegos Olímpicos. Un dato no menor es que por primera vez en la historia, dos sudamericanas figuran en el primer y segundo lugar en una prueba individual de Juegos Olímpicos. Es contenta, emocionada por este logro que he alcanzado. Lo venía buscando desde que salí de mi casa. Una medalla olímpica, creo que es grande lo que he hecho. Desde nuestra plataforma multimedia, José Antonio Poitos, por minuto. ¡Suscríbete al canal!